Aquí detrás, aquí detrás Se la hace, cuida, que yo no te diga, cuida, cuida Anuel versus Bad Bunny, Bad Bunny versus Anuel Pero en qué sentido? Te hablo del sentido deportivo Porque todos bien sabemos que Bad Bunny es propietario, es dueño del equipo Los Cangrejos de Santurce Y Anuel es copropietario, por lo que tenemos entendido, del equipo Capitanes de Arecibo Bien, pues tú sabes que recientemente estos dos equipos se enfrentaron Anuel se enfrentó a Bad Bunny, Bad Bunny se enfrentó a Anuel deportivamente, cada uno con su equipo Y yo sé que hay muchas personas que no saben el resultado, pero sé que hay muchísimas que sí lo saben Vamos a hablar del partido, pero primero vamos a ver cómo fue que Anuel llegó a Puerto Rico Mucha atención a las siguientes historias que el artista compartió mediante su Instagram Buena salvo con Me llaman y la la misma mano El artista teó 0 Me llaman y la ninguna La hélite sé que Un artista teó2 Me llaman y el artista teó2 Obvio que Arnoldo Fulk Esadudo ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!